En la orilla de la granja, un gran cerco le pusieron para que siga jalando y no se vaya el granjero, porque la perra no muerde, aunque él no está de acuerdo. Hoy tenemos día con día mucha inseguridad, porque se soltó la perra, todo lo vino a regar. Entre todos los granjeros la tenemos que amarrar. ¡Suscríbete al canal!